Buenas, hola y bienvenidos al canal Miscellaneous, miscelánea. Recuerda hacer un clic en el botón suscribir por abajo y después toque al timbre para recibir notificaciones cuando haya videos nuevos. Da un me gusta, thumbs up y deja un comentario en este video sobre tus experiencias en Medellín, Colombia, Latinoamérica o cualquier lugar que has viajado, vivido o visitado. ¿Cómo es Medellín, Colombia para vivir? Yo llevo más que 5 años viviendo por acá en Medellín. He vivido en todos los barrios, norte, sur, este, oriente y oeste. Y he vivido en uno de los pueblos cercanos de la ciudad. El clima es como primavera todo el año. Por eso esta es la ciudad de la eterna primavera. He notado en los últimos años que hay más y más edificios nuevos y con esa materia, cemento, más gente está quejando que es más caliente aquí que antes. Eso es el efecto de calor de la isla urbana cuando edificios y concreto absorben mucho calor del sol todo el día. Después tarda mucho tiempo para que salga el calor de los edificios. Entonces, con más edificios hay más calor atrapado dentro de la ciudad. Es lo que hay. Esto es contribuyendo a aumentar el calor en la ciudad de Medellín. Y cuando quitas árboles para construir más estructuras y edificios, eso tiene un efecto en el calor de la ciudad. Algunos creen que es el cambio climático y que antes Medellín era más fresquito. Y que antes había más lluvia también. ¿Quién sabe? ¿Qué crees tú? ¿Vos? Deja un comentario abajo. El sistema de transporte público es increíble. Hay una línea de tranvía, hay varias líneas de metro con trenes hechos por países europeos como España y Francia. Medellín es una valle, y por eso, metros cables que van de valle a los barrios más altos son parecidos a los que están en estaciones de esquiar o snowboard, aunque no hay nieve en Medellín. La comida típica es cosas de maíz, arroz y frijoles. La carne más común es un cerdo, chancho, pollito y vacas. La arepa es una comida de maíz que viene con la mayoría de las comidas en Antioquia, el departamento o estado que tiene Medellín como capital. Hay muchas frutas tropicales y verduras, mangos, papayas y bananos están por las calles. Piñas, maracuyas, aguacates, paltas, todo eso está para acá. La gente es amable en este lugar y no cuesta tanto dinero para vivir. El aeropuerto es una hora de la ciudad. Hay autobuses cada 10 minutos del aeropuerto a la ciudad. O puede tomar un taxi por entre 20 o 30 dólares. ¿Y tú? ¿Vos? ¿Has estado en Medellín? ¿Vives en Colombia ahora mismo? ¿Has viajado a Colombia u otros lugares en América Latina? ¿Qué son tus experiencias viajando, visitando o viviendo en otros países? Escriba un comentario abajo. Gracias por mirar este video. Y no te olvides a suscribir a nuestro canal y toca el timbre para recibir notificaciones cuando subimos videos nuevos. Hasta la próxima. ¡Gracias!